¡Bravo a ser tan grande ejemplar, toda vez con este! Pero es descubierto por nuestro dinosaurio, el cual le llamaremos... ¡Feroz! Nuestro amigo le demuestra que viene en son de paz a este lugar, así que esta vez veloz decide dejarlo tranquilo e irse. Mientras tanto Mr. Tom seguirá recorriendo este mágico mundo, descubriendo nuevas criaturas, lugares y seres que aún quedan por encontrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!